muy buenas amigos culés que tal estamos tengo una muy mala noticia para los madridistas que ven este canal hoy ha salido a la luz lo que es la masa salarial de la liga y el barça salió con un negativo de menos 144 millones pues bien tranquilidad amigos culés que hay soluciones de sobra que se van a ejecutar en breve y ahí van acuerdo en breve con cvc con más de 300 millones de euros venta parcial de parte de barça estudios entre otros así que tranquilidad que de aquí a verano este problema estará más que solucionado esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos muy bien y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo